Habemos, habemos ley de extinción de dominio, luz señores al final del túnel. Luego de una larga y penosa espera, esa travesía que el pueblo dominicano ha tenido que sobrellevar durante tanto tiempo para haber cumplida esa ley de extinción de dominio en la República Dominicana que se convierte en ley, una ley que tiene como objetivo regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos y eso quiere decir robados, saqueados, sustraídos, ñangueados al pueblo dominicano. Y establecer entonces el procedimiento que permita al Estado recuperar esos bienes derivados de delitos, arrebatárselos a esos piratas, a esos corsarios y filibusteros, la propiedad del se bien robado, ñangueado. Bien, aplauso, Fernando. Excelente, habemos ley de extinción de dominio, bueno, pero es una ley orgánica al parecer y se le harán algunas modificaciones durante este año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!